En realidad que muchos empleos no es problema, sino que nos muestran la capacidad de perrar del chileno. Gracias queridos amigos por estar siempre atentos a nuestro programa. Estoy pasadito. Ese es el Michel, ese es mi mejor amigo. ¿Esto es? Este es el Chico Beta, es el Super Papa número 2, ese soy yo, el Chico Mario. Oh, no me ayudo. Este era un argentino que trabajaba con mi licencia, ese es el Michel. Estaba ahí más infladito. Ese es mi mejor amigo. En esa época, el conejito, ¿no? ¿Ah? Estaba ahí más infladito, parece que te comía el manitú en esa época. Sí, pues no me había demandado nadie todavía. Oye, estamos hablando de las esquinas de Nueva York, de Manhattan, del Bronx, de Brooklyn, todo lo que ha tenido que enfrentar ahí el conejo y todos los problemas también con los que gente que estaba en la esquina y que en algún momento te decían, ¿qué te venías a poner tú? Pero tú me estabas explicando algo sumamente llamativo, no sé chiquillos si pueden moverse un poquito hacia este sector. Ahí, muchas gracias. Aquí te voy a mostrar algo que son las oportunidades que tiene Estados Unidos y que no se dan en Chile, por ejemplo. Que es lo que está pasando en el centro, ahora que quieren sacar todos los carros de 1500 patentes, está dejando 500 a la alcaldesa. Que al contrario, como lo hacen los americanos, mira, allá existen las normativas y las regulaciones. Este es un carro de, si lo acercamos, este es un carro de breakfast o de desayuno. Desayuno. Que ellos parten trabajando a las 4 de la mañana y se retiran a la 11. ¿Para qué? Si lo corremos hacia allá ahora, hacia la izquierda, hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Le da la oportunidad de que se pare el que viene con el lunch tag. Le hace un releo. Exacto. O sea, del desayuno al almuerzo. Exacto. ¿Qué es lo que deberían hacer en Chile? En vez de quitar la esquina. Dale la oportunidad. Espera, y cuando el compadre el desayuno se va, después de haber estado de las 4 hasta la 11. Limpia su espacio. Limpia su espacio. Y le deja al otro compadre que viene a vender. ¿Pero se va a otra pega? No, no. No, él se va ahora al store donde limpia el carro y prepara su carro para mañana salir. Él trabaja de las 4 de la mañana hasta la 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 horas. Y la corta grosa porque está toda la mañana. Por eso te preguntaba si le alcanzaba a pararse bien con eso o tenía que ir a hacer otra pega. Sí, 7 horas vendiendo, venden alrededor de 300, 400 dólares cualquier carro en los Estados Unidos. Diario. Diario. Buenísimo. Y si quieres ir a vender más, se te tendría que quedar más el día. Pero con eso ellos están conformes. Después viene este que se queda hasta las 11, 12 de la noche. Y de repente Times Square tiene hasta las 5 de la mañana. Ahora están con el tema de los anticuchos. Aquí si hubiera un carro que vendiera anticuchos se vuelve. ¡Oh, qué haría la media casa! Pero en Chile, en Estados Unidos no pasa eso. ¿Y por ejemplo si te ponís con un carro de empanaje con pebre? Seco. ¿Se vende? ¿Funciona? Yo te voy a contar algo. El otro día vi vender a una inmigrante que viene de otro país a Chile. Y dejó la caga. Vendió alrededor de 600 lucas con completo. No te voy a decir dónde para que a lo mejor no está legal. Pero es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer los chilenos. Tienen que atreverse a emprender. En el tema de la comida siempre va a hacerse. Con instalarse con un restaurante a lo mejor te cuesta 50 palos. Súper caro. Pero a lo mejor un carro te cuesta 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Ya más sofisticado. Con tanque de agua, de acero inoxidable. El bien vestido, como así lo del fogón que es nombrado y tú. ¿Me entiendes? O sea, acá hay un carro de empanada, de mote con huesillo. Un carro de sopa que no hay ninguno. Un carro de cabrita. Un carro de maní. Un carro de flores. Un carro de fruta. Dime dónde hay un carro de fruta en el centro. La alcaldesa, bueno, los tiró a todos. Desde Maquíber, o sea, desde Maquíber hacia el cerro se pueden colocar. O desde Amunati hacia allá. No hay ninguno en Ahumada, no hay ninguno en un estado. Bueno, no entiendo. Aquí, a mí me gustaría trabajar en los municipios. Yo podría ayudar a ordenar la calle, bueno. Porque soy seco en la calle. Soy uno de los mejores chilenos en tema de la calle. No así en el control ni en la administración. Es otro cuento. Ahí hay otros mejores. Y ya vamos a llegar para allá. Hay otros mejores. Sí. Como el Néstor, el seco en el tema del orden. ¿Cómo se hace con el hecho de estar legal o ilegal en Estados Unidos? Bueno, uno para poder trabajar en la calle en los Estados Unidos tiene que sacar una food vendor license. Ya. Que te la entrega el Departamento de Salud. Entonces, cuando yo llegué, en mi caso, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo era ilegal. Ya, tenía seis meses para estar dentro de los Estados Unidos como turista. Pero como yo ya sabía que me quería quedar a trabajar, nosotros, los argentinos nos enseñaron que había que comprar el certificado de nacimiento. Por ejemplo, tú soy boricua. Y como los boricuas tienen parecidos nombres españoles, yo te digo, oye, te doy 500 dólares, me vendí tu certificado de nacimiento. Y como ellos están en otra, porque bueno, y son americanos, y son boricuas, y se pueden sacar otro certificado, me vendí el certificado. Entonces, boricua, un compadre que viene de Puerto Rico, se llama Julio Martínez. Yo me llamaba Gabriel Arce. ¿Gabriel Arce? Claro, entonces, boricua de Ponce. Y me presenté y saqué mi licencia, bueno, a nombre de Gabriel Arce. ¿Y tenías que sacar un poquito el acentito o alguna cosa? No, no, porque si me decían, ¿de dónde? De Ponce, qué sé yo. Pero cuando estaba trabajando detrás del carro y pasaba la policía y me decían, give me your license. Y yo decía, give me your license. Oh, dame la licencia. Me sacaba la licencia, bueno, y seguía vendiendo, vendiendo. Y de repente me estaban comprando y de repente el policía me decía, eh, Gabriel. Y yo seguía vendiendo, Gabriel. Gabriel, oh, ese soy yo, güey. Y, me entendí, o sea, uno se caca de la risa, pero de la verdad que da, o sea, yo por dentro estaba cagando. Uy, que llame a Gabriel, güey. Que me da, o sea, da miedo, porque es un delito, me entendí. Pero después me casé con la gringa y, I'm Luis Martínez, United States, you know. Eh, eh, eh. Puedes volver a ser Luis Martínez, no ser de Estados Unidos. Me llamé como tuve, como, no sé, pero nunca, siempre lo usé para trabajar. Ahora ya no, porque uno entra a los Estados Unidos y saca su licencia y puede trabajar con su licencia por dos años y si no te dan tickets, porque también existen regulaciones. Por ejemplo, yo no puedo estar parado a diez pies de la puerta de entrada. Por ejemplo, la de la Swatch. Yo no puedo estar parado en la entrada, tengo que estar a diez pies del crosswalk, que son las líneas como paso cebra que le llaman aquí. Ya. Entonces yo tengo que estar detrás. Pero tengo que, pero me dan la oportunidad. ¿Qué es lo que hay que pedirle y que hay que solicitarle a los señores alcaldes? Bueno, que den la oportunidad de trabajar a todas esas personas que quieren emprender. Porque en Chile, para doblarle la mano al destino y en cualquier país no son ocho horas. No es de lunes a viernes. Son cien días seguidos ahorrando cien dólares de tenis diez mil dólares. Y no son ocho horas. O sea, yo quiero ganar más, tengo que alargar un poquito más el horario. Si yo hasta las siete de la tarde vendo cien lucas, a lo mejor si me quedo hasta las nueve vendo ciento veinte. Y si me quedo hasta las once vendo ciento cincuenta. ¿Me entiende? Oye, conejo. Entonces uno acorta el tiempo en lograr los sueños que uno quiere. Esta es la cuarenta y cinco. Pero espera. Este es el plan de Hollywood. ¿Es más fácil trabajar en Chile o en Estados Unidos, en una esquina? Es más fácil en Estados Unidos. Porque están normalizados y regularizados. En Chile te dicen nowhere. Aparte los inspectores se creen los dueños de las calles. ¿Me entendí? O sea, ¿dónde están los...? Yo sé dónde están los errores de los municipios. Ya. O sea, en el municipio, por ejemplo, te voy a tocar Santiago. ¿Ya? No están normalizados y regularizados. Uno tiene un carro, vienen los inspectores. No, tienen un libro del año setenta y seis, creo que. Tú trabajas con un libro. O sea, yo tengo esta esquina. Yo compré esquina en el centro cuando yo llegué a Chile. ¿Ya? Yo voy a decirte toda la verdad. Yo compré esquina porque cuando yo llegué a donde don Joaquín Lavín, que era el alcalde de ese tiempo, le digo, don Joaquín, ¿por qué no me das una esquina? ¿Sabes que soy el conejo, vengo de Estados Unidos? Me dice, si te doy una esquina a ti, tengo que darle esquina como a cien más. No puedo darte ninguna esquina. Le digo, oiga, pero si yo compro una, no sé. Me dice ahí, ya no va. Y empecé a movilizarme en la calle. ¿Pero a quién se la compraste? Al que estaba en Estado. La primera esquina que compré fue Estado con Alameda. ¿Pero a quién? A Carlos Madrid, uno que era el dueño de esas. Llego, me acerco y le digo... ¿Pero el Carlos Madrid? ¿A quién se la compró? No, el Carlos Madrid tenía su esquina. A él se la habían dado. Ya, pero lo que no te entiendo es... ¿Se la compran al municipio? No, no, el municipio te otorgó una esquina. Las patentes del centro son de más o menos cien años, güey. Son patentes antiguas. O sea, en mucho tiempo han pasado familias, generaciones, y que sus hijos han estudiado, que hay muchos ingenieros de gente que trabaja en la calle. Pero, ¿dónde está el tema? Si ya, por ejemplo, me entregan una esquina a mí, yo no puedo hacer... Tengo que trabajar yo nomás. Pero hay gente que ya está cansada y quiere entregar la esquina, y hay otro joven que... O un joven o alguien que le gustan los negocios ve una oportunidad y que la compra. ¿Por qué no la puede vender? O sea, el carrito siempre tiene que estar, por ejemplo, está el nombre de Luis Martínez, el conejo, y solamente tienes que estar tú. Tú no puedes cederle eso, por ejemplo, ven tú, Panchito, y ponte aquí. O sea, tengo que ponerlo en el libro. Tengo que tener un suplente. Y cada 30 días tengo que ir a poner el suplente. Y si no va el suplente, viene el inspector, bueno, y te da un parte por tres UTM o una UTM. ¿Por qué? Si ya el municipio te otorgó el permiso, déjame trabajar. Yo sabré a quién pongo. Ahora, exígeme. Si me dicen que tengo que estar parado frente al día 85, me paro frente al día 85. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son los principales trabas o los principales obstáculos que ponen acá en Chile?